Este problema dice, 16 onzas líquidas más 3 pintas más 4 cuartas es igual a ¿cuántos galones? Ya platicamos de pintas, cuartas y galones, pero no hemos platicado de onzas líquidas. Hemos platicado acerca de onzas, pero las onzas y las onzas líquidas son cosas muy distintas, déjame contarte por qué. Empezamos con las onzas líquidas, las onzas líquidas... líquidas. Las onzas líquidas son unidades de volumen, le voy a poner aquí volumen ¿vale? Son como las pintas, las cuartas y los galones, por otro lado las onzas, las onzas, son unidades pero de peso, de peso, son como las libras ¿vale? Y bueno para hacer las cosas un poco más fáciles o quizás un poco más confusas, resulta que una onza líquida de agua, así a temperatura y presión estándar, pesa más o menos una onza, una onza de las de aquí abajo, una de éstas de hecho pesa un poquito más ¿vale? Bueno con esto en mente ahora déjame darte las conversiones entre onzas líquidas y estas otras unidades. Empezamos con tazas, resulta que tenemos 8 onzas líquidas, 8 onzas líquidas, lo voy a abreviar así, por taza, por taza ¿vale? Y como al juntar dos tazas tenemos una pinta, tenemos que hay 16, 16 onzas líquidas, líquidas por pinta, por pinta ¿vale? Ahora, si recordamos que 16 onzas de las de acá, 16 onzas son una libra, una libra entonces tenemos algo interesante, tenemos que una pinta de agua pesa lo mismo que una libra, bueno de hecho pesa un poquito más que una libra ¿vale? Bueno esto está interesante pero ahora sí, vamos a pasar a resolver el problema ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es ir convirtiendo las unidades, sumarlas, convertirlas y sumarlas y así sucesivamente. Entonces empecemos con 16 onzas líquidas y vamos a pasarlas a pintas usando esto de acá ¿vale? Entonces si usamos esto, tenemos que 16 onzas líquidas, a ver voy a tomar el color azul, entonces 16 onzas líquidas, líquidas, las queremos convertir en pintas, entonces hay que voltear esta conversión ¿verdad? tenemos que multiplicar por pinta y tenemos que dividir entre 16, 16 onzas líquidas, líquidas ¿vale? Y entonces al hacer esta conversión, estas onzas líquidas se cancelan con éstas, el 16 con el 16 se hace un 1, 16 entre 16 es 1, así que nos queda igual a una pinta. Que bueno, eso ya lo sabíamos ¿verdad? Ya sabíamos que una pinta era igual a 16 onzas líquidas, pero bueno, aquí lo hicimos con el método de conversión. Entonces estas onzas líquidas, estas 16 onzas líquidas, las podemos pensar como una pinta, ahora podemos sumar esta pinta con estas 3 pintas, de modo que en total hasta acá tenemos 4 pintas y ahora tenemos que convertir estas pintas a cuartas, para poder sumar pintas con cuartas ¿vale? Entonces déjame pasar aquí abajo las 4 pintas, voy a cambiar de color a un color rojo, entonces ahora tenemos 4 pintas, pintas, y lo que queremos hacer es dividir entre pintas, entre pintas y queremos que arriba nos queden cuartas, cuartas. Entonces recordamos la conversión entre pintas y cuartas, resulta que 2 pintas son una cuarta, entonces aquí le voy a poner 2 pintas, son una cuarta, cancelamos pintas con pintas, 4 entre 2 es 2, así que aquí nos quedan 2 cuartas, 2 cuartas ¿vale? Entonces estas 4 pintas son 2 cuartas, 2 cuartas, así que ahora podemos sumar estas 2 cuartas con estas 4 cuartas, nos quedan 6 cuartas en total, 6 cuartas, y finalmente tenemos que convertir cuartas a galones, porque la respuesta final, nos la piden en galones. Déjame tomar el color naranja, entonces ahora tenemos 6 cuartas, cuartas, y la conversión está fácil de acordarse ¿verdad? porque 4 cuartas son un galón, entonces queremos dividir entre cuartas para que se cancelen, cuartas, arriba queremos que nos quede galón, bueno galones, entonces 4 cuartas es un galón y realizamos la conversión, cuartas con cuartas se cancela, nos queda 6 cuartos de galón, 6 cuartos de galón, que podemos simplificar dividiendo el numerador y denominador entre 2, nos queda 3 medios de galón, y esta de aquí ya sería una respuesta bastante aceptable, pero se puede expresar también como una fracción mixta ¿sale? tenemos 3 medios de galón, 3 entre 2 es 1 y sobra 1, entonces esto es 1 con 1 medio de galón, galón, ¿vale? entonces el resultado de sumar todas estas unidades de volumen es 1 galón y medio.